Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hace ya bastantes años, casi 60, el Papa hoy canonizado, Juan XXIII, estaba publicando su encíclica Pachem Interris. Esta encíclica la publicó el Papa a unos dos meses de su muerte. En cierto sentido, es un testamento espiritual de este gran hombre que ofrendó su vida, particularmente los terribles sufrimientos de su agonía, los ofreció por la iglesia y por el mundo, muy especialmente por la paz en el mundo. Seguramente muchos recordamos como aquellos años son denominados años de guerra fría. La tensión que se iba escalando cada vez más entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, en términos de armamento nuclear, hacía temer a todos que en cualquier momento se iba a desatar una guerra nuclear de proporciones inimaginables. En ese contexto, este hombre, ya anciano y ya enfermo, pronuncia su testamento espiritual con una encíclica que invita precisamente a recibir el don de la paz. Bien lo han dicho varios papas, la paz es al mismo tiempo un don y una tarea. La primera frase de esa encíclica nos da el estilo por el que este Papa ve que es posible la paz. La paz en la tierra, nos dice, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Ese es el número uno, ese es el frontispicio, esa es la entrada a esta encíclica. Y yo creo que su mensaje es muy importante porque el primero de enero es la jornada mundial por la paz. Desde esa época, desde tiempos de Juan XXIII hasta nuestro Papa Francisco, el primero de enero, es el día, entre otras cosas, porque por supuesto tiene tanto contenido esa fecha, pero es el día para desear la paz, para trabajar por la paz y para orar por la paz en todo el mundo. El Papa Juan XXIII nos pone en una ruta muy concreta cuando se trata de la paz. Repito la frase, no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Hay otra frase que considero profética y tan acertada y tan actual de Juan XXIII y que se encuentra en la introducción de este documento. Dice, arreglón seguido, el progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que al mismo tiempo el hombre posee una intrínseca dignidad por virtud de la cual puede descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados para adueñarse de esas mismas fuerzas y ponerlas a su servicio. Y luego nos advierte, pero el progreso científico y los adelantos técnicos lo primero que demuestran es la grandeza infinita de Dios, creador del universo y del propio hombre. De tal modo que el ser humano aparece a la vez como capaz de conocer el orden de la naturaleza, capaz de dominar hasta cierto punto esas fuerzas de la naturaleza, pero llamado a someterse en obediencia de amor, no como una especie de esclavo, diríamos, sino en obediencia de amor, como hijo que ama y comprende el designio de su padre, someterse a Dios, supremo legislador, supremo rey y verdadero amador de nosotros los seres humanos. Demos gracias a Dios que nos permite llegar a un nuevo año, pidámosle que sea un año marcado por el don de la paz y también hagamos nuestra parte allí donde nos encontramos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.